¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Erika y en esta ocasión les traigo un rico flan que es 3 leches y con brandy y estos son los ingredientes que vamos a ocupar. Aquí lo que tengo es una taza de azúcar que va a ser para el caramelo. También lo que vamos a ocupar es un cuarto de taza de este que es licor de café. También pueden utilizar lo que es brandy o ron. Una leche evaporada que esta es de la marca, bueno ahora sí que es la marca que ustedes gusten. Una lechera, una media crema y 6 huevos. También lo que vamos a ocupar es esta fiambrera que es donde vamos a hacer el flan y lo vamos a hacer a baño maría en el horno. Lo que vamos a hacer primero es preparar el caramelo. Vamos a poner nuestra fiambrera a la lumbre, yo aquí la tengo en una lumbre muy bajita y aquí le voy a vaciar el azúcar. Aquí es el azúcar que ustedes gusten, ahora sí que es dependiendo cada persona. Si lo quieren muy dulce o no, aquí lo vamos a dejar, no lo voy a mover. Si lo vamos a mover es especialmente nada más para lo que es removerlo un poquito pero desde aquí, desde la misma fiambrera sin meterle cuchara ni nada. Entonces aquí le dejamos para que empiece a hacerse el caramelo. Aquí vamos a esperar a que empiece a estar el caramelo y mientras tanto vamos a licuar los demás ingredientes. También mientras tanto vamos a prender el horno, lo vamos a prender a 180 grados para que vaya a calentarse. Aquí ya vemos que empieza a hacerse el caramelo, lo que vamos a hacer es moverle. Ya lo termine, entonces ahora lo que voy a hacer es seguirle dando vueltas por todo alrededor para que el molde también tenga, todo el molde tenga lo que es el caramelo. Ahorita ya se va a secar y es cuando le vamos a agregar lo que vayamos a licuar. Ahora vamos a vaciar todos los ingredientes a lo que es la licuadora. Vamos a agregar, voy a empezar por los huevos, los blanquillos para que no se diga tan feo, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Son seis. Vamos a agregarle el cuarto de taza de calúa o licor de café. También pueden agregarle brandy o lo que es también el ron. Aquí es una leche evaporada. También aquí tengo una media crema. Esto nos va a ayudar a que sea más cremosito. Y también le vamos a vaciar lo que es la leche condensada. Que es la lechera. Ahí ustedes acaban de oír sonar el horno que acaba de pasar los diez minutos. Lo voy a dejar calentando en lo que licuó esto. Entonces lo voy a licuar. Ya que lo licué, lo voy a vaciar en lo que es el molde. Y ya aquí está, miren, ya está frío prácticamente. Miren, ya no se quema uno. Ya está totalmente frío y aquí es donde lo voy a vaciar. Voy a licuar los ingredientes. Aquí ya tengo licuado todo. Ahora lo que voy a hacer es a vaciarlo. Esto siempre es la medida exacta de este molde. Ahora lo que voy a hacer es taparlo con un aluminio. Este tiene una tapa, pero también le ponemos el aluminio para que no se le introduzca lo que es agua. Lo tengo a lo que es 180 grados, que son 350 grados Fahrenheit. Y lo tengo en break y lo tengo aquí 50 minutos. Esperemos los 50 minutos para ver el resultado. O hasta que al introducir un palillo ya esté seco. Aquí ya lo tenemos terminado. Ya está el plan. Ya nada más queda para degustar. Ahora se fue como yo lo adorné, pero ustedes pueden adornarlo como ustedes gusten. Bueno, espero que les guste. Lo preparen y me regalen cualquiera de sus fotos en cualquiera de mis redes sociales. No olviden suscribirse que es completamente gratis. Y darle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un video. También es importante para mí que me dejen sus comentarios y me regalen su like. Y si comparten este video, se los agradecería. Y así podría, así va a crecer el canal. Espero que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!